Las falencias en la organización de las diferentes actividades de fin de año de la Municipalidad Provincial de Huancayo serían la muestra del final de la gestión de Alcides Chamorro Balpín. Tal es el caso de la organización de la Feria Navideña, prevista de manera improvisada a diferencia de años anteriores. Bueno, nosotros ya estamos en desacuerdo porque cabe mencionar que en los anteriores años el plan de contingencia era presentado desde el mes de septiembre y se discutió en el mes de octubre. Sin embargo, este año ya estamos en el mismo mes donde se va a llevar a cabo esta actividad económica de la Feria Navideña, recién se está implementando el plan de contingencia. Por lo que el regidor Leonid Manrique, quien preside la Comisión de Tránsito y Transporte, desaprueba el desarrollo de la Feria Navideña en el Girón Cajamarca, desde la calle Real hasta la avenida Ferrocarril, y responsabiliza al Ejecutivo de suscitarse algún hecho fortuito. Entonces, aquí se está trabajando en base a la improvisación y nosotros ya nos hemos dado una posición que si pasa, yo es mediante, no lo deseamos, no queremos, el tema fortuito será enteramente de la parte ejecutiva por no haber trabajado en el tiempo oportuno. Entonces, eso es realmente muy lamentable que no presente su plan de contingencia y su informe técnico de defensa civil, ni siquiera a los miembros de la Comisión que desea abordar el tema de hoy, sino en la Asociación de Desarrollo Económico, como en la Asociación de Tránsito y Transportes. Además, que la feria se realice en esta importante vía para el tránsito de vehículos de servicio público, respondería a un compromiso político por parte de Chamorro Balvin para con los comerciantes informales. Personalmente, a título personal, yo no avalo esa feria que está realizándose en la cárnica Jamarca hasta Ferrocarril, porque he dado cuenta de que existe un compromiso político por parte del alcalde de Huancayo cuando estaba en campaña que les iba a dejar vender el alcalde de Huancayo al tema del comercio ambulatorio. Entonces, yo creo que este tipo de ferias deberían descentralizar, como lo hacen otras provincias también. Por ejemplo, en Trujillo, sus ferias lo han descentralizado, pero acá todo lo ven en centralismo. Y eso no es, pues a veces recuerden al fascinismo. Otra piedra angular de la comuna de Huancayo es la carencia de inspectores municipales de transporte para brindar las medidas de seguridad en la feria navideña durante las fiestas de fin de año. Yo creo que usted debe tomar las acciones por dentro del caso, porque ya prácticamente se ha perdido el ciento de la actividad. Es cierto, ya que hay una responsabilidad desde el ejecutivo, desde arriba, que realmente, si no, usted no deja mentir, de que para este presente año de acuerdo al presupuesto, había un presupuesto para contratar 50 inspectores de tránsito, y mire con cuento estamos terminando, con 15 inspectores de tránsito. Con la capacidad operativa que tiene el puente de la carencia de transportes, no vamos a poner inspectores en la línea, no tenemos. Simplemente podemos colocar el inspector en un punto ahí abajo, porque si son 15 en dos turnos, estamos hablando de 7-7. O sea, un inspector ahí, los inspectores en la real, en las interacciones donde son críticas, y de ahí anda más. No podemos ir a ningún otro lugar más. Así mismo, el plan de contingencia está a cargo de defensa civil y el plan de desvío para evitar la congestión vehicular de la gerencia de tránsito y transporte, para lo cual la policía de tránsito dispondrá a 100 efectivos, mientras que la gerencia a 15 inspectores. Actualmente circulan alrededor de 20 empresas que suben por el Girón Cajamarca, hacia el Girón Blancas y hacia el Girón Mantaro y hacia la avenida Roccarril, por el Girón Cajamarca. Entonces, a partir del día 23-24, se va a colocar un inspector a la altura de Cajamarca, como Quegua, para que las combis especialmente, y los autos colectivos, ya no suban por el Girón Cajamarca hacia la calle Real, sino ellos van a ser desviados de forma directa hacia el Girón Tarapacá. ¿Ya? O sea, ya no, solamente los taxis o tripulares pueden llegar a la calle Real, porque el cierro se va a hacer en Cajamarca, desde Calle Real hasta el Girón, hasta la avenida Roccarril. Sin embargo, solo faltan seis días para que inicie la feria navideña y 13 para que culmine la gestión de Chamorro Balbín, por lo que instamos a las autoridades cumplir con sus responsabilidades hasta el último día de gestión y no dejar el barco a la deriva. ¡Gracias!